Baby 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 Clin unknown Big big boy Te llevo conmigo a viajar en el jet Mi horizontal línea tu la tienes de ubia Eso esta temblando como San Andrés Ojo서 verde como Moñez Vancouver Dale más, oh, sigo pasando por el go Mamán en el musciélago, tengo las pacas todas artes Yo las tienen todas bajadas, tu yo de tequila Te estoy invitando el patrón Si quieres jugar con Jordan, ven y caile Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 Las botellas todas llegan via spray Y síguelo, no le vamos A este nivel donde estamos Si mueves el bote, más te lo anclamos Nadie nos quita el sueño, por eso roncamos Si te humedé